Y así vamos llegando al séptimo audio. Así me surge en la espontaneidad algunos temas interiores que tengo ganas de compartirme. Miren, a ver, yo tengo una relación con las personas que tengo en continuidad de verme, acá los chicos donde yo vivo, en San Esteban, Sandra Dami, Lilian, mi amiga Lilian. Cuando voy a Buenos Aires tengo mis amigos. Bueno, no voy a dar nombres, pero no son muchos. Y tengo el privilegio de poder hablar en total, que no lo tengo con ustedes, pero lo hago desde este lugar. Total transparencia, total honestidad. Y hoy fuimos aprendiendo a diálogos sinceros, sensatos, honestos, transparentes, inocentes, puros. Siempre compartiéndonos para buscar la bendición oculta, la quinta esencia, diría Paracelso. Y es un privilegio llegar a vivir este estado de conciencia, este estado de comunicación, este estado de transparencia con la vida. Del mismo modo yo me hablo a mí mismo. Estoy muy de hablar en voz alta, estando solo, creé un espacio de soledad donde pueda hablar en mi casa o caminando a solas. Y también hablo con mis guías. Y bueno, no importa si existen o no, pero en mi conciencia voy recibiendo respuestas hasta partes que yo no tenía conciencia. Y ese juego que tengo con mi guía o mis guías, siempre siento que son tres, que hasta juego verlos en mis sueños a través de décadas. Siempre vienen adolescentes y alegres. Y bueno, y en este diálogo que tengo conmigo, que tengo con mis guías, que tengo con un árbol, que tengo con mis amigos, que tengo con la vida, es un privilegio. Es un privilegio sentirse vivo así. Es un privilegio hablar con la casa. Yo la llamé, antes era mañana campestre, ahora me surgió, porque tengo hasta el privilegio de poder modificar el nombre de mi casa. Ahora la llamo, ahora la llamo, paz y bien. En referencia a esa frase que era muy de Francisco de Asís, ¿no? El cual lo fui a visitar un montón de veces cuando iba a Italia, que en un momento fui muchos años seguidos, y me iba a visitar un montón de veces cuando iba a visitar un día. Y me iba a visitar un día a la ciudad de Asís y hablaba. Entonces me sentaba en los parques, estaba la parte alta y donde está ahí el templo, bueno, la parte litú, qué sé yo, religiosa. Y el pueblo antiguo donde él corría por ahí. ¿Sabes qué lindo que es todo eso? Entonces yo tengo el privilegio de acompañarme a esos lugares. Tengo el privilegio de saber cómo invertir mi dinero. ¿Para un viaje? ¿Para un libro? ¿Qué privilegio es tenerse a uno mismo y ser un gran amigo de uno mismo? ¿Qué privilegio que tengo de estar conectándome con ustedes? Miren, por esta tecnología que yo lo llamo magia, esto antes era telepatía, parece, que ahora ustedes saben lo que pienso, hasta lo escuchan con la voz mía, cuando apenas escuchan estos audios o estos soundares que voy transmitiendo. Ahora estamos en el primero de septiembre del 2024. El día de hoy es soleado, ya los brotes surgen. Y usted, ¿qué puedo cambiar el tema? Porque tengo la libertad interior de que sé que ustedes me captan y de que el mensaje que le estoy dando va más allá de hablarles de mí, sino que ustedes están haciendo resonancia para que esto también se manifieste en toda la humanidad, empezando por ustedes o empezando entre nosotros. A mí me encantaría saber la vida de cada uno de los que me escuchó, de cada uno de los que le di un abrazo cálido y los miré a los ojos a través de todas estas décadas, desde mis 30 años hasta ahora, viajando, compartiéndome, teniendo una afinidad, simplemente porque hay un corazoncito en lo que escribo. Y ya esa persona que la veo siempre, que está ahí, y yo cuando lo pone, lo que yo pongo, le pongo mi dedito a mi corazoncito, y forma parte de un vínculo que estoy tan agradecido de haberme dado cuenta de que yo tejo la realidad ahora a ahora. Esto es maravilloso. Esto quería compartirles en este séptimo audio. Gracias por estar, porque en última instancia ustedes son mi excusa para compartirme, para compartir lo más honesto, lo más puro, lo más sano. Y todo esto es un aprendizaje, yo no nací así. Nos vamos formando, recordando y enraizando vida, vida digna, vida sana, vida inocente, en cada aquí y ahora que podamos. Gracias por estar nuevamente. Hasta el próximo encuentro de Ahundares. Profundos Ahundares. Nos vemos. Octavo Ahundares. ¿Cómo les va, mis amigos? Voy o leyendo algo, o escuchando, o en el silencio me surge una idea y una invitación interior tan clara, de eso se trata hoy, tan clara lo que es la comunicación con nuestra conexión interior, tan clara cuando empezamos a creer en ella y crear una relación con esta conexión interior donde llama la intuición, es una fuerza de entusiasmo, donde me llevó a no escuchar ninguna información. hasta de los mayores populares, famosos conectados que hablan de lo que vendrá, de lo que pasará, nada, los empiezo a escuchar y no solamente hay una voz, sino que hay una invitación interior a apagar la información, a poner música, a quedarme en silencio, a no comer cierta comida, a sí comer cierta comida, a fluir en un equilibrio como si fuese un pensamiento que es poderosamente en la medida de, pero hoy tenemos que invitarla, en la medida que voy tomando conciencia de qué espíritu soy y que yo estoy navegando en el océano de la divinidad y que soy una gotita de ese océano de la divinidad y hasta me fue sacando mantras, me fue sacando rituales, me fue sacando oraciones, no como una prohibición, no puedo seguir más que las primeras cuatro palabras, puede ser mis amigos, sí puede ser, que ya tengo que estar hasta donde tengo que estar en el tiempo con un alguien o en el tiempo o en donde he estado en Buenos Aires hasta ahí y enseguida, y bueno, y cuando me dejo llevar por esa fuerza interior que no es rebeldía, es como si me estuviese abriendo con puertas secretas que no son claramente vistas por el resto, pero que están en mi interior y me dicen hasta aquí, baja, seguí, lee, no leas más, lee este libro, nada más que aquí, abrilo, entonces, ¿cómo es? es una fuerza mágica, pero claro, yo durante años estuve sabiendo que yo comienzo haciendo lo que se llama el Tajmi o el Japa Mala, son 100 o un vuelta de un, iba, yo soy salud perfecta, bueno, ahora es como, ese Japa Mala pasé de tener cualidades, yo soy salud perfecta, yo soy paz interior, a espíritu soy, espíritu soy, uno con el todo soy, bueno, fue mi modo, fue mi método, y también estaba esa fuerza, pero que yo, en mi libro albedrío, lo elegía, digo, lo voy a hacer, voy a confeccionar, mala, es más, regalé un montón que los confesione yo mismo, y enseñaba esto, estaría hablando de 40 años atrás, y lo repetí tanto, espíritu soy, yo soy es la presencia que gobierna en este ser, cuando digo yo soy, digo espíritu soy, bueno, en la India lo llaman Atman, el Soham, el Om Manipadmejum, siempre lo explico, pero que fuerza, tan sin esfuerzo, es una invitación, que viene de la mano, del fluir sincrónico, de las cosas, si siento a la mañana, que me despierto, y digo, hoy tengo ganas de ir a, hacer tal o cual cosa, o comprar tal o cual cosa, generalmente son, voy comprando, pasta de maní, o aceite de coco, o magnesio, que es parte de mi nutrición, y digo, voy a ver el colectivo, qué horas viene, miro, ay, tengo tiempo para salir tranquilo, hice tres cositas en casa, dejé ropa para lavar, me fui, llego, a los cinco minutos llega el micro, llego, voy a hacer el trámite, que tengo que hacer, todo estaba, había un pan, que como de centeno, y justo, si menos mal que, mira, siempre se vende, y hasta ahora, ya estaría vendido, bueno, es para vos, se ve que te estaba esperando, y yo no digo nada, no digo nada, si no está, no está, entonces, y yo todo eso, lo tomo, como la divina providencia, ya estoy conectado, con esa fuerza, poderosa, misteriosa, que, acontezca lo que me acontezca, me asciende, y me dirige, a la luz, a la luz de quien espíritu soy, algunos lo llaman la ascensión, unos atajos, me encuentro con alguien, que, a meses que no nos veíamos, y justamente era por alguna razón específica, de algo que yo necesitaba, o la persona necesitaba, y se abre un panorama nuevo, fuimos a tomar un tecito, y ya apareció una, un nuevo carril, pero porque a la mañana desperté, diciendo, hoy tengo ganas de ir, ni al día anterior, ni tres días antes, esto de vivir en el ahora, a mis amigos, bueno, esto quería compartirlo, no hay ningún esfuerzo, yo tampoco hice esfuerzo, mi práctica, tiene la fuerza del entusiasmo, pero desde que soy chico, lo que hago, lo que estudio, lo que leo, o sigo con el entusiasmo, decir, bueno, suelto esto, que estuve seis años, con un maestro, con ciertas prácticas, que hacía, no dejé de hacer la nuca, hasta que un día dije, no, no quiero más, y me lo planteé un poco, que si, porque yo no soy vago, no soy postergador, cuando decido algo, lo hago desde chiquito, ¿no? Entonces, cuando no siento más, ahí viene el llamado del espíritu, y, pucha, que se cumple mucho, che, bueno, era para compartirles esto, gracias por estar ahí, en este octavo, ahondares, besito, y vamos por el noveno audio, de ahondares, extraña sensación, que me para, en un lugar del misterio, el cual me invita, a mi intuición, a que ocurra, lo que ocurra, sepa que todo, es una maqueta de ilusión, y que lo único, verdadero, y trascendente, es fundirme, en conciencia, en quien espíritu soy, y en el océano de la divinidad, en Dios vivo, en Dios me muevo, y tengo el ser, el cual espíritu soy, es como que todo, el tonal de la existencia, maya, lo llaman en la India, lo toma el juego del lilac, o el tonal, dirían, el nahual, el nahual, toma el tonal, el nahual, es, esa parte multidimensional, que también es llamado el espíritu, pero yo soy, el ser real, no esperando absolutamente nada, y todo, sin que, sea, respaldado, desde mi profunda paz interior, sabiendo que en el exacto aquí, ahora, todo ello me llevará, a niveles más profundos, sea, la sutileza de días, que no pasa nada, o que pase lo que pase, en el planeta tierra, a nivel planetario, sea, lo que me ocurra, a nivel, vamos a llamarle, de mi constelación, de amigos, o familiar, o que le ocurra, a toda la Argentina, o a todo el mundo, en un estado, donde, todo ello, me asciende, a la luz, y ascienden, a la luz, entonces, no me importa, saber, si hay grandes, campos de energía, que vienen, desde el sol central, y que está, o, en un sutil, ahora, ahora, voy, ascendiendo, a la luz, y ese es, mi trabajo interior, que me invita a mi intuición, capaz que a vos no, pero yo te comparto un poquito, si querés seguir escuchándome, no, en este noveno, a ondales, y mirá que hay mucho, eh, hay mucho que se dice, y sin embargo, a cada uno, le tocará, lo que la divina, providencia, nos va a poner, a cada quien, del modo, individual, dual o planetario, ya sea, positivo, negativo, o aparentemente, neutro, y un día, por ahí, no me despierto más, y ya estoy en otra dimensión, o estoy caminando, y, me agarro un mareo, y paso a otra dimensión, no, ¿saben que no lo sé? Ni lo espero, ni lo organizo, pero sí organizo, que mi vida, desde mi intuición, es, paso a paso, o sea, ahora, ahora, en un estado, de conciencia, de que espíritu soy, gotita, del océano, de la dignidad, ya, como muñequito, de sal, bastante disuelto, quedarán ahí, algunos granitos, nunca sé, por ahí, tengo la mitad del cuerpo, nomás, pero tampoco me preocupa, yo me ocupo, de recordarme, que soy espíritu soy, gotita, en el océano, de la divinidad, bueno, esto se lo llama, el Advaita, ¿no? donde, el Atman, quien es espíritu soy, está ya fusionado, al Brahman, dirían, en el Advaita, diría, Sri Ramana Haraya, Sri Ramakrishna, o Advaitas, bueno, en esto estamos, cada uno, eligiendo el camino, ese camino, que da un poco, de lo que vendrá, que si se va a cortar, internet, o no, a mí, en realidad, todo ello, me es, un trabajo, interno, de ecuanimidad, indiferente, ay, que descanso, y me ocupo, del día a día, ordenar la casa, escribir esto, charlar esto, o, el llamado mío interno, de ver ciertas series, o películas, o, dos, tres días, sin hablar, como estuve, ochenta días, casi, visitando amigos, pero, en su mayor parte, en noble silencio, o, caminando, por lugares bellos, que tiene la ciudad, de Buenos Aires, o, encontrándome, con amigos, o conocidos, que en ese ahora, somos amigos íntimos, de toda la existencia, porque así me siento, ya con el ser humano, y acá, el que molesta, que hace, ah, no, que, que tenga que aprender, desde su, ley de causa, y efecto, que siembra y cosecha, y si, y si jode a alguien, es porque está, en su siembra y cosecha, y ya no jode a alguien, a ver, que hace ese alguien, de recibir, ese cachetazo, sea político, sea familiar, o sea, una enfermedad, pero, digo, esto es como, esto es totalmente, paz profunda, que es la sabiduría, que es una especie de contento, donde hay alegría, y paz, combinadas, sin euforia, sin melancolía, pero el estado anímico mío, a veces está un poquito más gris, sí, pero es parte del juego, de observarlo, y ponerlo en la luz, a mi modo, vos al tuyo, yo le pongo un glau, llama violeta, o le pongo, jirín, le pongo paz, oro, rubí, y a veces nada, a veces sé que están ahí, a mi disposición, las llamas, en la medida de mi conciencia, y a veces pongo otras cosas, kirillation, cristillation, y a veces siento que los médicos del cielo, están trabajándolo, pero son en ese aquí y ahora, que recibo el llamado, gracias por estar, en este noveno, a hondares, hasta el próximo sagrado ahora, Voy. Ahora. Now economy. Medicaid.